bueno ahora venimos con regresamos aquí con otro nuevo vídeo que hoy les vamos a mostrar cómo hacer la preparación de fuego este para evitar para evitar que el juego se pase al a la casa del vecino o que tarde más en pasarse es el resaltamiento ya ahí en medio tiene un clave y se le puso un pedazo de tej de cinta y alrededor acá mostramos nuevamente cómo va a poner ahí este en la esquina nomás que tiene la mano muy gorda porque come mucho este ya si pueden ver acá verdad como lo hace aquí el señor camarógrafo ahora va a trabajar también este y vamos a mostrarles acá verdad ahora yo me voy a ir a un lugar que se llama se hace el mismo procedimiento nomás este allá se llama gaybord esto se llama un bico que es así es que ahorita vamos para arriba bueno nos seguimos aquí con este vídeo este vamos a dejar por acá él bueno como pueden ver está alto mire toda esta unión le voy a poner el tey a los clavos a los puntitos negros que se ven ahí también allá al drywall con el con la madera este me he cansado porque he subido desde abajo tres pisos y el de acá digamos y así es que vamos a ver dónde enfocamos aquí que quede bien este la cámara para qué que nos dé un buen ángulo pero veo que no puedo encontrar un sitio exacto vení jose camarógrafo venga vamos a llamarlo mejor aquí vamos a andar como gato en toda esta armazón vaya vamos este vamos a empezar por acá esto voy a tomar el homo, busca el ángulo ahí y vi vea lo que esta estoy haciendo sí vi mirá pero próxima , gracias gracias si así Ok, ok. Y ya está listo. Bueno, pues esto es así de fácil, ¿verdad? Este, nomás a veces es un poco costoso porque hay que poner maderas para poder alcanzar hasta arriba. Bueno, pero este lugar acá, sí, siempre son así debajito los gays, se llaman gays por estos áticos, como sea, ¿verdad? Así es que, así se hace la preparación de fuego. Vamos, nos enganchamos acá para hacer una punta nomás. ¿Pero este se hace todas las casas o lo es aquí? Se hace donde son como bloques de casas pegadas de unas 10 casas. Son casas que van unidas, son edificios, digamos, de cuatro unidades, cinco unidades, depende. En las casas separadas se hace nomás a un lado y no llevan este sistema de gays porque es lo de arriba. Solo llevan en el primer nivel, segundo nivel, una línea y no llevan el gays. ¿Cuánto? Cinco minutos. Porque ya para no aburrir ahí con lo mismo a los chamacos, a los que vean el video, no hay que hacerlos muy grandes. Pero bueno, esto es para que si un día deciden visitarnos y venir a buscar un trabajo como estos, aquí en todo este país se hace esta preparación. Entonces ya más o menos saben qué es andar entre los barrotes, entre las maderas. Y ya pues, si le llaman de Firetay, que es en inglés, ya saben, ya tienen una idea, ya dicen, ok, vámosle, que ya sé qué es eso. Miren, así es que muchas personas vienen con sus papeles en reglas a trabajar. Entonces, es muy difícil cuando no tienen idea que es una cosa, porque ya ha pasado, ¿verdad? Así es que aquí les dejo ya el video para que lo vean y se den una idea para seguirle. Ok, este, muchas gracias. Gracias y los invito a que se inscriban y dejen su comentario. Es muy fácil, no tengan miedo, es que todos podemos hacerlo. Hasta la próxima.